Vaya En el Tibirital Oye Tibirital Ya tu lo ves Vy 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 O menace Daniel Santo Pero hay un distinto por allí, de un ambiente popular Hay un distinto por allí, de un ambiente popular Y dice así, y que mi socio, y dice así, y que mi hermano En el Tiberi Tampara, oye, Tiberi Tampara, ya tú lo ves mi compa Oye, también en Puerto Rico, en Ecuador Oye, me voy pa' Venezuela, a las Islas Santillas Ay, Santo Domingo, oye, también en Cuba Yo estaba bailando en el Tiberi, con una negra bonita También me fui a mi Perú, a bailar en Guatimara, señores Con todos los neros en la victoria Arriba, alianza Pican Voy llegando, voy llegando ¡Vaya! ¡Venga! Me fui pancallao, a comer los maricos Esa gente sanata A mí me quiere mucho Por eso que le canto Tiberi Tiberi Tampara Que bueno está, me voy a bailar A la casa de Maruja, con todita su gente Ay que Tibirín, ay que Tabana Tenga Que linda es mi tierra Así cantaba el ángel Oye, el inquieto anacombeiro Así cantaba el ángel Virgen de medianoche Así cantaba el ángel Que bonito tú cantabas y la gente ya bailaba Y ahora me despido De todos mis amigos Miguelito el Ronco Cansarito y Tulio Y que viva ya La música latina Un tributo al jefe Oye, Daniel Santos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!